Bienvenidos a WeAreSeat. El día de hoy te voy a platicar no precisamente una reseña de Ibiza Excellence. Sé que está pendiente y la vamos a hacer el día de mañana, que mañana es 18 de noviembre, porque apenas nos están llegando las unidades, entonces qué mejor que platicártelo con el vehículo en frente. Entonces, pues bueno, si tú por ejemplo vas a hacer tu compra de contado, tenemos una bonificación tanto en la edición Style como en Excellence. Se ven curiosos mis guantes como de vagabundo, pero bueno, es que hace mucho peor. Entonces, tenemos una bonificación. Contáctanos para decirnos cómo va a ser tu compra, si a lo mejor es con una orden de compras, o tú ya tenías el presupuesto en tu cuenta y nada más era decidir el color, la versión, estabas esperando el 2021. Ahora sí que menciónalo, porque tenemos un descuento especial. No es lo mismo cotizar, por ejemplo, cuando proviene de tu cuenta, que a lo mejor me digas, sí, proviene de mi cuenta, pero aparte yo trabajo para X empresa, entonces todo aquí cuenta. Y vas sumando para tu bonificación. Si a lo mejor dices, no, la neta es que mi compra está por medio de crédito considerada, por medio de arrendamiento puro o por medio de sea total, pues bueno, tenemos dos cosas muy buenas que te vas a ahorrar, que sería el seguro del primer año va sin costo alguno, pues te olvidas de pagar el seguro del primer año, algo que no se había visto. Y curiosamente en Scotiabank el seguro cuesta $25,000 pesos, si no me estoy equivocando. Te lo digo porque lo acabo de cotizar, entonces te ahorrarías ahí un promedio. Vamos a ponerle bajita a la mano, unos $15,000, $18,000, te ahorras eso, de el tema del seguro. Y aparte la comisión por apertura. Te explico qué es una comisión. Todas las financieras, bancos, te cobran una comisión por el préstamo de tu crédito. Este préstamo normalmente promedia del 2.5 al 3% del monto que tú vayas a financiar. Entonces ahí te estás ahorrando desde, te voy a poner bajita a la mano, $1,500 pesos, hasta la comisión más alta que yo he visto fueron $14,000. Entonces imagínate. Entonces tanto Style como Excellence van a tener estas bonificaciones. Excellence tenemos ahí un tema de que hay un poquito más de descuento. Entonces sí es muy muy conveniente en realidad. Y adicionalmente cuenta con las mismas bonificaciones, tanto comisión por apertura y seguro. Si a lo mejor tú me dices, no, no estaba buscando ni Style ni Excellence. Pues bueno, reference ya empezamos a tener. Fr con motor 1.6 también ya lo tenemos. Y te los podemos cotizar. Yo en lo personal recomiendo en plan sea total. Te permite opciones, decidir qué vas a hacer dentro de dos años o 24 meses. Ahora sí que tú decide, no te cases con plazos largos. Decide tú qué vas a hacer. Porque bueno, en realidad, por ejemplo, a mí con esta contingencia, me cayó súper bien el plan sea total por las mensualidades tan cómodas y que dentro de 12 meses me toca cambio, voy a poder decidir qué voy a hacer. Ahora sí que ante la incertidumbre, ¿no? Es un plan perfecto. O tú puedes arrendarlo. Tenemos un descuento también. 0% de comisión por apertura y el seguro. Pues bueno, este video fue más comercial. Vamos a llamarlo para que sepas que tienen la línea 2021 de Ibiza. Espero que te haya gustado el video. Ayúdanos con tus likes, comentarios y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo.